Como siempre quiero hablarles de Flamingo Bravo, es una franquicia independiente, uno de los supermercados internacionales más grandes del sur de la Florida. Desde el 2007 ofrecemos una gran variedad de productos hispanos y antillanos. Mis amores, ustedes pueden conseguir allí comidita o chuchería de colombiana, venezolana, argentina, brasilera, uruguaya, ecuatoriana, de Costa Rica, mexicana, centroamericana, puertorriqueño, dominicano, asiático, peruano, jamaiquinos, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos localizados en 121.41 Pembroke Point, Pembroke Roll, en Pembroke Pine, Florida. Ya regresamos con más de Chica al Día y quiero contarte que además tenemos un teléfono súper nuevo, nuevo, nubecito para que nos comuniquemos y es el 786-406-2831. Y a través del teléfono y a través del email que es chicaldía.ebtv.online, ustedes nos han estado escribiendo que quieren espacios para hablar de emprendimientos y es que definitivamente nosotros los venezolanos que hemos tenido que salir, nos hemos reinventado y hay grandes ejemplos de éxito y por eso me enorgullece hoy estar con dos personas que han logrado hacer de esta aventura un punto exitoso en el mundo de la comida y del food truck. Quiero que recibamos a Miguel Martínez y Mariu Fernández. ¡Bienvenidos! Bueno, niños, ¿qué pasa aquí? ¡Venga! ¡Claro que sí! Este emprendimiento de Punto 19, ¿de qué se trata? Es un food truck, ¿verdad? Es una fusión entre carnes y hamburguesas. ¡Qué bueno! Y ustedes me estaban comentando que tenían experiencia con las carnes, porque si algo es importante con una hamburguesa es que la carne sea jugosita, buena, suavecita. ¿Cómo es eso? ¿Cómo llegaron a tener experiencia acerca de carnes? Bueno, a lo largo de tantas cosas que nosotros emprendemos en este país, una de las cosas que quisimos hacer era aprender de carne. Mi esposa, Mariu, tiene aproximadamente seis años trabajando con carne en la distribución. Yo tengo cuatro años. Hemos inventado mucho con el tema del barbecue. Nos gusta mucho la parrilla. Y hemos inventado tantas cosas y cosas y cosas. Y de todos esos inventos creamos la fusión del food truck. O sea, que vieron en una habilidad que fueron adquiriendo la posibilidad de un negocio. Pero tú tienes una carrera que no tiene nada que ver con esto. Cuéntame. Sí, yo soy ingeniera en telecomunicaciones, pero también aquí estudié administración de empresas y recursos humanos. Entonces todo ese tema lo llevé y lo llevo como que con un conjunto. Y me gustó la parte de recursos humanos y administración de empresas. ¿Y fue fácil para ti reinventarte? Siempre te da un poquito de miedo, pero todo surge. O sea, con el apoyo de Miguel, que es mi esposo, él tiene toda la parte operativa, tiene un gran potencial en la cocina. Y bueno, yo por atrás con los números, con la función de llevar eso a cabo. Miren qué rico eso que se ve en pantalla. O sea, estoy entendiendo que tú eres la mujer de los números. Qué bonito que además como pareja se complemente. Y yo tengo que, yo sé que usted lo piense yo también. Eso de ser pareja y trabajar juntos, ¿no es como complicado? No es fácil, pero se puede. Es posible, es posible. Es posible, es posible con trabajo y con cariño. Pero me imagino que sí hay que dejar los problemas del trabajo en casa y los problemas de casa fuera del trabajo. Y cuando cada quien sepa que maneja una función, ya todos sabemos que lo podemos controlar. Y no es agotador, tenemos que hablarlo, porque hay veces uno quiere emprender y a veces dice, ay, pero eso es mucho trabajo. ¿Cómo logran llevar la rutina del día? ¿Cómo salen a la casa? ¿Cómo programan? Me imagino que trabajan de noche. Sí. Él trabaja más que todo de noche y yo en el día voy organizando todo para que él en la noche lo tenga todo listo. Entonces yo llego a ayudarlo en el food truck y ya todo está complementado. Perfecto. Y cuénteme, ¿cuáles son las aspiraciones? ¿Qué es lo que te encantaría ver con este emprendimiento? Quisieras tener muchos más food trucks, querías llegar a un restaurante. ¿Cómo te visualizas a futuro? Sí, nos visualizamos con muchos food trucks y también un local. Nos encantaría llegar al local. Lo que pasa es que esto es lo que le está gustando a la gente. Y estamos llevando en un food truck calidad y servicio. Entonces nosotros vendemos una carne que gusta, que pudiese venderse en el restaurante, pero lo tenemos en la comida rápida para todos ustedes. Y además es una maravilla porque hoy en día esta onda del food truck es maravillosa. Usted tiene una fiesta y los puede contratar. Usted tiene un evento y los puede contratar. Esta maravilla de que usted pueda tener un restaurante que vaya al lugar donde está es fabuloso. Y quería comentarte, ya que decías que esto le gusta a la gente, dime ya rapidito cuál es el plato que más la gente pide. Tenemos una hamburguesa que es un invento mío, de tantos que he logrado con el barbecue. Se llama la hamburguesa Slice. Es una hamburguesa que tenemos un barbecue, un asador. En la parte trasera del food truck, ahí ahumamos la punta trasera. Y luego que la ahumamos, la rebanamos como algo similar al queso, al roast beef. Le damos un tono brilloso como lo puedes ver en pantalla. Y esa carne la colocamos en la hamburguesa. Oh my God, aquí la gente del estudio ya se le hizo la boca agua. Y con esta imagen maravillosa tenemos más que hablar al regreso. Así que nos vamos a un corte y regresamos con más de Chica al Día y Miguel y Mario.